Hey buenas a todos, soy Gustin comentando, estamos en un nuevo video de Universo Austin Y que vamos a hacer en el capitulo, esperen que le bajo el sonido Porque esta a tope el sonido Esperen un momento, le bajo el sonido de la computadora Ahí A tope Y bueno chicos, vamos a continuar, nos dejamos en el capitulo anterior Y bueno, antes que nada Quería ponerlo esto así Quiero ver si va lagueado o no Me está sonando el teléfono ahora mismo Esperen Que le estoy hablando a mi amigo Fabi Que estamos hablando Estoy No estoy grabando Esperen chicos, grabando Bueno A ver, un saludo a Fabi si está viendo esto A ver, bueno, vamos a ver ahora Espero que no me haya tan lagueado porque Le puse la dificultad y espero que no me haya lagueado Bueno, vamos a seguir investigando Estas cuevas Igual Estoy medio como trabado No sé por qué Como que tengo un poco de miedo Igual le saqué Tenía 29 mods y ahora tiene 25 Le saqué algunos para que no me haya tan lague A ver, vamos a seguir investigando por acá Vamos a ver por acá Dice Bien, bueno Saludos Fabi de vuelta Ya te mandé Ya te mandé Ya Te Dios, Dios, Dios En vez de ya puse A Ya, no Ya te Mande Perdónen chicos por esto Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Son amigos Son amigos Bueno, eh, me está yendo lagueado Y es porque le puse la dificultad Espera un momento Y si hago así Ven, ahí ya no va la La pila azul Cuando necesitemos dificultad Ponemos dificultad Vamos a ver Igual tiene algunos fallos esto Y yo me estoy quedando loquete Vamos de vuelta Ok, listo Hasta ahí dejo la conversación Porque después, después hablamos Son temas de amigos Si, no importa Ustedes si son espectadores Nada más de Minecraft Son espectadores Y con que sean espectadores ya está Bueno, acá nada más Y bueno, continuamos Vamos a la obsidiana Ya agarre bastante para hacer un portal Al, 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 al nether Acá me da Mala espina hacer esto, eh Vamos a ver Mira, juego ahí Es que el tonto, el tonto, el tonto, el tonto El tonto, el tonto del día Porque me va lagueado Quieto, quieto, quieto Se fue la luz Se fue la luz por un momento Pero me va súper lagueado Y no quiero que me haya súper lagueado No sé por qué me va a estar yendo lagueado Y bastante Vamos a ir por acá Dios, qué lag Por qué se graba Porque recién prendo la compu Porque la prendí recién Y ya me puse a grabar Y les dije Wow, tengo que grabar Hoy es lunes Hoy es lunes, ¿no? Sí, hoy es Lunes 19 Lunes 19 Se va a apagar la luz Y se apagó la luz Me cago en todo Ahí está Se apagó la luz Y hoy es lunes 19 Así que bueno No tenía ningún video hecho Así que dije Bueno, voy a empezar a grabar Porque ya veo que ahora Me quedo muriendo Y en el canal Fíjense esto, eh Siempre en el canal Uy por dios que lag Siempre estén atentos al canal Porque siempre va a haber contenidos Y acá esperen que me saltea un lugar creo No me gusta para nada este lag No me gusta para nada Nada Nanini Estoy buscando a ver Vamos a ver Vamos a ver Quiero encontrarme Esmeralda Para hacerme La corona esa Para ser monarca pero igual no tiene mucho sentido Porque la esmeralda sirve para otra cosa O miento Si Austin mentis Bueno si miento perfecto A ver Vamos ponemos aquí Me estoy quedando sin la torchita y eso no me gusta nada ¿Por qué? Bueno porque no Me gusta quedarme sin la torchita y por ahí no puedo iluminar Ahí El lag se va yendo a poco No sé por qué El batón aquí Encima que el Macra Al principio no me estaba cargando Pero bueno Chicos Me puse a hablar del whatsapp Y me fui de tema Lo que quería decir antes del video Que si estaba un poquito callado Era porque tengo unos problemas Yo eh Problemas personales Y no les voy a andar contando por qué Pero si me escuchan un poquito callado Es porque Por ahí hable Si hable Pero por ahí estoy más callado De lo normal Y También quería comentar Que Casi estoy por eliminar La serie con Rodri Pero mira Rodri se salvó Pero no sé cómo Porque estuve a punto De sacarle esa serie Y borrar todos mis videos Por una pelea Que tuvimos nosotros Entre amigos Cualquier pelea Tienen amigos Saludos Rodri Aunque no te quisieran Mandar saludos Arre forro era Bueno Continuamos Perdonen porque va lagueado Pero No sé por qué me va tan lagueado Si antes de grabar No iba lagueado Lajeado Porque siempre digo lajeado Redstone Más redstone Nosotros nos metimos en esta cueva Miren que tonto que soy yo Yo dije que iba a estar más callado Y al final Va Estoy hablando como los dioses Estoy hablando como los dioses Olimpo Subimos Subimos También quería Fabi Quería hacer una serie Yo iba a decir Fabi Quería hacer una serie Conmigo Una serie conmigo Para Él crea un server Y bueno Hacemos Algo Si Jugamos ahí Hacemos una serie hardcore No sé Lo que quiera él A ver No tengo palitos Bueno Esto se hace en un segundete En un segundete No En un segundito Ahí Y hacemos palos Agarramos ocho palitos Lo ponemos aquí Agarramos carbón dieciséis Ponemos aquí Y Treinta y dos antorchas Ahí a tope Vamos a ver Cómo se nos va a dar esto Torirorirorirorirorirorir Voy a tapar este agujero de agua Porque No me gusta Para nada El agujero de agua Además que el agua es molesta En minecraft Muy molesta A ver si puedo tapar el agujero No está viendo nada Ya sé Perdonen Pero es que Quiero tapar el agua Eh ¿Quién me pegó? ¿Quién me pegó? Ay no No me puedo subir Dios En la serie De mundo especial con rollo También me pasó esto Que no Me traba con el agua No sé qué tontería Tengo con el agua yo A ver Ahí Que lag Que maldito lag Que maldito Bueno redstone Un montón de cositas más Está pegando tirones O sea como que el minecraft Está tirando de Está tirando de una Julián Julián No voy a picar más Y voy a Hacer algo Sí Voy a tirar agua Y voy a agarrar de vuelta el agua Para que la obsidiana Se seque Adiós Adiós malditos Adiós maldito ¿Te la jugaste? Bueno conmigo no te la vas a jugar más Porque soy Agus el crack Está como Si es verdad que pega tirones el minecraft Como hace Yo giro para acá y hace Tup Quiero una cosita Porque ahora ya veo que tengo algo activado Yo le bajo todo para que vaya Más o menos Perfecto A ver A ver A ver A ver A ver A ver Y sigue yendo lagueado No tengo idea Porque está yendo bastante lagueado Y no me gusta nada Porque cuando va lagueado No me gusta Porque a nadie le gusta que vaya lagueado Seguimos por aquí Por allá Pim pam 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 Miren que coincidencia De la coincidencia Seguimos así Siempre fíjense Cuando estén en una cueva Donde ya vieron lava Fíjense de que no haya mucha lava Acá hay mucha agua Y Continuamos Continuamos No lo distraigamos Menos mal Menos mal Menos mal Porque ya me iba a mandar Y menos mal Que me salvó ese bloque La verdad que me salvan los bloques Y no me gusta nada esto Ahí Por dios Esto iba Al tope El lag El lag A tope Tom Lag A tope Top Tom Lag A tope Top Tom Lag A tope Que tengo un miedete Yo la verdad chicos Que El miedo que tengo De caerme a la lava Porque si caigo a la lava Todas nuestras malditas cosas Desaparecen Para siempre Bien Ves el miedo que tengo Porque yo Voy así Más o menos Más o menos No voy así Por favor Ayudame Dios Dios ayúdame en esto Que tengo miedete Y me olvidé el balde con agua Perfecto Eh que tirón que pega Ey No 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 Voy a parar de grabar un segundo, voy a ver si el lag se soluciona, porque quiero que no vaya laggeado, porque el video no tiene, vi oro ahí, ya sé, voy a parar el video y así que hasta ahora. Y bueno chicos ya volvemos acá en el universo Agustín y va laggeado, porque estoy grabando, porque recién no iba laggeado, y esto no me gusta nada, porque el otro día me estaba yendo a 24 FPS y no me gusta nada de nada. Vamos a ir por acá, y creo que ya es hora de irme de esta cuevote, ven, pega como tirones, pega como tirones, no tengo ni idea de por qué hagas eso. Tengo mi ADT, tengo mi ADT chicos, es la verdad, tengo mi ADT, ¿lo ven? Esto me pone nervioso, la maldita grava, cago en ti grava. No quiero picar más para abajo, ya veo que me encuentro con algo que, impresionante que yo, ni yo me lo imagino. Hacemos así. Y ahí, que seque el agua, creo que es considerable subir, porque estamos arriba de la nieve. Si, vamos a subir, si voy a subir ahora mismo, voy a subir para arriba, ¿por qué Agustín? Bueno, porque quiero subir, es algo mío, es un temita mío, es un temitete mío. A ver, no, esto creo que iría así, 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 perfecto, muy bueno. Subimos. Ah, y ahora para subirme a la guiado. Me cago en todo. Vamos a hacer así, y así, perfecto, subimos. Ah, y no puedo subir más. Me cago en todo. Subamos, 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 subamos. Voy a tratar de que si no se ve oscuro, porque ya veo que gasto todas las antorchas, y me voy a cagar en todo. Porque acá para subir, va a ser la eternidad eterna. Eternoide. Soy eternoide. ¿Qué significa eternoide? No sé. No tengo ni la más pálida idea. Idea, 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 idea. Idea, señor, me cago en todo. Ven oscuro, y no sé quién ve, por ahí ustedes lo ven más claro, no sé. A ver si puedo subir la maldita cuesta. No vi nada, ahí no veo nada. Tienen que haber una transición, chicos, para que pueda subir considerablemente, porque voy a tardar 24.000 años. O, otra opción, sería ponernos en el modo creativo, que es más, menos complicadete. Saco esto para hacer la, para ponerla. Me pongo en modo creativo, chicos, ahí a tope. El modo creativo nos va a ayudar un montón, un montón. Estoy sacando fotos, me estoy dando cuenta en vez de apretar al 2. Y bueno, me pongo creativo, chicos, ahí a tope. A tope, 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 tomo. Creativo. ¿Por qué creativo? No, ahora que me acuerdo, no, 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 es verdad, es verdad. Creativo afuera, afuera creativo. Ahí está muy bien, creo. Lo voy a poner ahí. A ver, a ver, a ver, a ver. Casi a la mitad del video, dije que iba a estar callado. No estás callado, Agustín. Bueno, callate porque te corto la cara. Hay hierro ahí. Pin pam, pin pam, piripim, pin pom, piripim, pin pom, piripim, pin pam, piripim, pin, 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 pin. Tori, rori, 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 que lagaso, que pego ahí. Que las más hierro. Siempre busquen, que un título de hoy, esmeralda. Ahí está, el título de hoy es esmeralda. También hay una, hay una skin de, del Comsalib. Que tiene ojitos de esmeralda. Y yo, si la llamo, la llamaría ojitos de esmeralda. Que bonito. También quiero buscar una aldea porque en anteriores capítulos encontramos la aldea. Pero como tuve que generar la misma semilla de vuelta, la aldea no se cargó. No tengo ni idea de por qué. Pero bueno, fallo de Minecraft. Seguimos subiendo ahora. Ahí hay piedra, ¿no? Sí. Tú, 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 tú. Estoy viquiando. ¿Qué pasa con el brillo hoy? Brillo. Brillante. ¡Guau! Así se ve. Se dan loquetes. Sí. El brillo, guau. El brillo a tope. El brillo a tope. Ahí está, el título. El brillo a tope. No entiendo por qué no puedo picar más de lo que estoy picando, como siempre. ¿Qué pasa hoy, Agustín? ¿Estás mal? Sí, estoy bastante mal. No se imaginan por qué. Creo que ahí, hay otra cueva. Y no me la quiero imaginar. Oye, supongo que es la salida. Espero que... Lo... 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 Loísimo. Controlero de pantalla Intel Graphic. Dejo de responder y se recuperó. ¡Madre mía! Crashamiento Minecraftiano. Sí. Bueno, porque yo soy así. Mi computadora. Pero qué pasó. No sé si vieron lo que... Vi yo, porque se me puso negra la pantalla toda. Hizo pum, pum. Como que se apagó. Eh... Una transición y nos vemos hasta que se recupere el Minecraft, porque... Me quedo loquete. Hasta ahora. Y bueno, chicos, ya volvimos acá en Minecraft y en Universo Team. Sería parte de Universo Team. Se cayó el Minecraft. ¿Eh? Y misteriosamente... Más misteriosamente que... Misteriosa. Vamos a cargar de vuelta a nuestro maldito mundo. Y vamos a ver si nos carga. Y que no se nos tilde. Me cago en la puta. Vamos a ver. Por favor, cargate. Yo soy buen amigo tuyo. Pin, pan, pin, pan. Vamos a ver si me cargas. Cargate. 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 Al principio se va a laguear, pero no sé por qué siempre... Ay, ese maldito fallo. ¿Se laguea? Bueno, problema mío no. Bueno, problema minecraftiano. Y ahora bajando terreno, que te bajes el terreno. ¿Yo estaba acá? Sí, yo estaba acá. Perfecto. Continuamos, chicos. Ay, por Dios. Este Minecraft me va. Y una antorcha. ¿Y este lugar? Amigo mío. Ya salimos. Perfecto. Bueno, Agustín. Eh, se ve todo oscuro. Vamos a irnos para casa. Ahí vamos. Se me va a abrir el inventario. Se me va a tildar toda la... Ahí está. Espadita en la mano. Esto. 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 Allá. Pin, pam. Pin, pam. ¿No me traje cama? Nada. Bueno. Eh, ¿acá qué hay? Más cuebotas. Perfecto. Esto es una... Bueno. Bueno. Cuevas. Cuevas. Vamos a ponerle cuevas. XD. No, XD. No, XD. Cuevas XD. XD. No, cuevas. Cuevas. Color rosita. Color rosita. Vamos a volver para casa. Ahí no se está viendo nada. Acá, ¿qué hay? Hay antorchita. Esto es un huevote. Y acá, esto. No entiendo por qué aquí hay mucha secaleda. Y hay un mogollón de antortas. De antortas, no. Antorchas. Sutin, ¿qué carajo estás diciéndolo? No tengo ni idea, preco. Pero bueno. Eh, acá ya vinimos. Así que nos vamos a ir para casita. Para casita. Nuestra gran casita. Nuestros lobos. Aunque no tengo lobos. Quisiera, quisiera encontrar lobos. Porque quiero encontrar lobos. Sí, nada más que por eso. No está viendo nada. Así que sí. Acá hay carbón. Así que lo vamos a agarrar también. Que se vea cuando agarramos carbón. Porque está de noche. Y no veo una mierdi. No veo una mierdi. La verdad, chicos. Y también muchos me dijeron que empiece a hacer mi casa. Pero que la podía hacer en creativo. Lo estuve pensando, la verdad. Y pensé que, bueno. Si es una serie survival. Se juega en supervivencia. Pero también. La casa no tiene nada que ver. La casa es para sobrevivir. También puedo hacerme una maldita chocita en creativo. Y nadie va a decir nada. Oh, Agustín. Se hizo una chocita en creativo. No es nada. Es una chocita. Lo que tengo ahora es una chocita. Pero. Podría. Podría. Muy buena idea. Fue de Rodri. Hacerme estas cositas en creativo. ¿Sí? Estas. Me caigo. El tonto. El tonto del día. ¿Cómo no puedo saltar eso cosito? El tonto del día. Bueno. Que esto lo podía hacer en creativo. Mi casa la podía hacer en creativo. Mi casa nueva. Lo bueno es jugar en supervivencia. Sí. Pero también en supervivencia cuenta la casa. Eso ya no sé. Vegetta creo que en la casa. Muchos me dicen que la hizo en creativo. Ese capítulo no me lo vi. Porque hasta ese momento. Yo no conocía a Vegetta. En la serie Planeta Vegetta que tiene en la mansión. Hoy tiene a sus hijos. Su esposa. Y su guardia. Su golem. Y todo lo que quieras. Y acá hay otra cueva. Perfecto. En la zona de las cuevas esta. Bajamos. A tope. El carbón no sirve. Lo que saco bueno de estos capítulos es que hay mucho carbón. ¿Sí? Y ahora ya no me está yendo tan agregado. Perfecto. Esto me encanta. Me encanta tope tono. Me encanta, 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 me encanta. aquí se expande aquí se expande y acá se expande más acá se expande más creo que esto lo voy a dejar de lado porque ya veo que le patea la mesa le patea la mesa chicos quise acomodarme en las piernas y otra vez patea la mesa que me pasa con la mesa vamos a subir y no me quiero y me voy a ir de acá porque ya veo que me pierdo y quiero a ver quiero confirmar que no hay nada nuevo o bueno que acá hay luz calla bien ellos parece que sí parece sí sí señores acá yo ya vine y bueno vamos hay que tapar ese agujero se los juro chicos ese agujero escuchó un perro escuché así no sé si fue cosa mía o fue verdad eso lo tapé por las dudas a ver si ahora me caigo en un día de estos por favor no es que agarro hierro y me voy es que tocar yo quiero encontrar diamantes me dan la pim pam pim pam pim pam pim pam bim bom bim bom bim bom bim bom seguro que en la cueva había diamantes en la cueva sabía diamantes en el próximo capítulo en algún capítulo de esto voy a volver ahí y voy a ir fijar voy a fijarme si hay diamante si hay diamante porque bueno porque quiero fijarme si hay diamante quiero sacarme la duda porque había mucha lava sólo que no me gustó que había mucha lava y me complicaba no tenía miedo perfecto vamos a ir para acá otra cueva más perfecto soy yo soy solamente yo un día había empezado un gameplay acá pero como mira tan lagueado la cancelé y entonces dije no para qué mucho carboncito para nosotros para nuestras familias no tenemos familia pero bueno agarramos carbón y y también hay estoy congestionado un poquito a ver y que iba a decir ya me olvidé me dije lo de lo que iba a decir que voy a decir creo que ya dije eso de que iba a cancelar la serie con rodri pero no no la voy a cancelar chicos porque si no rodri se va a poner a llorar se va a poner a llorar no creo que no no sé en serio no sabría decirles chicos si rodri es de llorar o no porque no es que soy su hermano me hicieron vender rodri pero no te conozco bien no tampoco que le estoy defendiendo diciéndole que no lo conozco solamente lo conozco conmigo y no tampoco con otros gustos que comida le gusta ni nada cuando lleguemos a casa vamos a hacernos la mesa de para guardar la experiencia porque ya veo que tengo 28 nivel experiencia y ya me los quedo quiero guardarme lo ya último carón listo me voy a mi casa me tiro para mi casa me voy para mi casita mi casa me espera espera mi familia mis lobos me voy a caer a la cueva casi me cae con la cueva no está viendo nada chicos perdónenme pero las la vida es así y la vida es así pero la vida no es así o lo podemos hacer ya para que ustedes vean libremente pero bueno creo que mejor quedarse así y el brillo está fuerte está a tope el brillo no entiendo porque no se puede que bonito que bonito y otra vez me saca una foto yo no quiero sacar más fotos las miniaturas me las saco después yo no necesito miniaturas en el momento saltamos esta parte ponemos el mapita y eso otra guama y ahí el lava pero creo que no nos alejamos mucho de casa y quien dice no ponernos en creativo y volver nadie dice nadie me lo impide porque el que estoy grabando soy yo a menos que los suscriptores digan no no te pueden poner en creativo ahora va a venir me quedé lagueado ahí va a venir un suscriptor y van a poner que estamos lagueados no que estamos lagueados que estoy ah amigo me lo había perdido por un momento me perdí voy a sacar esto siempre que se crece caña de azúcar acá no sé que tienen la caña de azúcar qué tontería de que crece acá continuemos tengo que poner la dificultad a ver si la pongo si me ha lagueado la puse normal porque para dejarnos un peso encima pero ah ah las cañas enderman me cago en todo bueno 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 un fantasma también me cago en todo entra a casa me cago en tu vida no 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 me digas que muero me cago en tu vida me voy a cagar en no puede ser no puede ser no puede ser no 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 me lo creo no me lo creo no puede ser me cago en todo y la madre que trajo al escorpión me cago en tu vida aclaro y respawno acá te cagues toma acá te entero ah bueno y cae un meteorito me cago en todo mis cositas mis cositas necesito uy que lag por favor que lagazo uy por favor que lagueado que va uy por favor que lag eh me va re lagueado me recuperé podemos confirmar no puede ser 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 eh vamos a ver a me cago en todo todo quiero tener la satisfacción era 700 no no como era xp quiero recuperar me cago en todo no 278 era no eh lo puse mal xp 278 era no como que no xp 278 no no era me cago en todo xp 23 no tampoco por dios eh 100 quiero llegar a mis 28 niveles de experiencia me cago en la puta 100 bueno 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 ahí me zarpea ahí me zarpea 100 XP menos 28 Bueno Hasta ahí te quedas Bueno chicos No me lo creo, no me lo creo Como puede morir de esa manera Que hace un pollo acá Que hace un saco de tinta Dios, bloques Vamos a guardar los bloques Guardamos los bloques Chicos, esto de la experiencia lo hice porque Quería guardar, que tenía mi sueño Es mi sueño guardarme la experiencia Nunca hice un coso de experiencia Así que lo hice, no es porque quería Y no lo hice ¿Y por qué me falta? Acá había orbs Acá había orbs ¿O será? Ah, porque saqué el mod de la... Ahí está, ahí está Tope, tope, tope Perdónenme chicos, pero a mí me equivoqué Bueno, bueno Tranquilito, Agustín Quedate tranquilo que vos vas a perder ¿No vas a perder? Bueno, vas a perder Te vas a morir, maldito Dios A ver, ¿qué pasó? Dirán ustedes ¿Por qué hiciste esto? Bueno, porque era necesario hacerlo Porque yo quiero guardar mi... Mi pinche experiencia ¿Por qué me hice pinche? No sé Porque me pincha A ver, ¿puedo craftear esto? No puedo craftear esto Bueno, vamos a poner una tumbita Creo que lo más recomendable es hacer esto A tope, tope, tomo Agustín fascinado por... Creo que tengo plantitas Flores, ¿sí? Miren lo que vamos a hacer La imaginación que tengo yo, chicos La imaginación que uno tiene Puede llegar en Minecraft Ah, bueno Imaginación es tontería Porque no se le puede poner flores ¿No pones flores? Bueno, que te cagues Ahí Quédate Las flores se van a quedar acá Bueno, creo que esto es todo Mucho carbón, ¿eh? Lo que vamos a sacar de bueno de este capítulo Es mucho carbón Carbón, carbón, carbón Tucutucutu Tucutucutu Bueno A ver Huevo, huevo Maldito huevo Pluma, saco de tinta acá Pólvora El agua La dejamos acá El saco de tinta Acá No, la pólvora La pila azul Esto aquí Lo dejamos aquí y aquí Y esto aquí Bueno Quiero ver ahora el crafteo de la obsidiana XP chest Creo que es XP XP chest Acá está Bueno, XP chest Bueno, 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 bueno Se hace con Obsidiana, hierro y un cofre Obsidiana Obsidiana, hierro y un cofre Bueno, bueno, bueno Tonto, el tonto hago chicos, el tonto Bueno, a ver Creo que, si no me equivoco, es así Ahí Y ahí ¿No? Y ahí, ahí, ahí Creo que no se hace así, chicos ¿Cómo se hace? No, así no Ah, lingotes de oro, ¿no? De hierro, qué tonto que soy A ver, hacemos así Dejamos esto aquí, aquí, hacemos así Hacemos así Oro Eh, se pueden hacer pepitas de oro así No sabía eso Todos los días se aprende algo nuevo A ver, no, este acá Este así Y ahora vamos a tener La mesa de XP Chest Oh, logro obtenido Qué bonito Y ahora la ponemos ¿Dónde podemos ponerla? La podemos poner aquí Perfecto Eh Store Ah, store Y ahí retirar Y ahí ponemos el 50% De la experiencia la queremos guardar O retirar Ver 29 Amigo mío Amigo mío Amigo mío Perfecto Quedó la experiencia Creo que no quedó bien acá, eh No sé Me pinta como que no Ahí no queda bien Pero bueno, en el caso ¿Qué logro cumplir? Porque no tengo ni Más pálida idea De qué logro cumplir Esto de BBB ¿Y esto? Ah, esto porque la tengo que hacer con Roger ¿Y esto? Esto acá Feliz Meteors Minecraft ¿Y dónde está? ¿Qué logro cumplir? Ah, mirá Crafted XP ¿Y esto? Esto no tenía ni idea de qué era, eh Kufre Ender Bueno, tenemos que tener que matar a un Ender Sí, chicos Ahí a tope Voy a guardar esto ahora Está sonando la alarma Detrás de mi auto O sea, no es mío Obviamente, no es mío Es de algún vecino mío Pero bueno Creo que con esto me puedo despedir acá Con la miniatura acá en XP A ver si me puedo sacar la maldita miniatura Quiero que el cofre esté En perfecto estado No, ahí tampoco A ver Ahí Ahí O también puede ser así Ahí A tope, tope, tom Y bueno, chicos Creo que acá se termina el episodio de hoy El capítulo de hoy Y también, y también Quiero terminar este pedazo de... Bueno ¿Quién dice que se termina acá? ¿Puedo seguir un poquito más, no? ¿Quién dice que no? Vamos a ver una cosa Creo que ya sé Ya sé lo voy a hacer Ya la... Mira Qué bonito Queda girando Vamos a hacer una cosa ahora A tope, tope, tom Creo que puedo hacerlo ahí No, esto no va así Así no va Así no va Creo que lo tengo que alargar Sí Creo que esto lo voy a hacer fuera de cámara, chicos Porque yo me veo que tardo 20.000 años Eh... Pala, pala, pala acá Y hacemos así Ponemos así Pim, pam, pim, pam, pim, pam Pim, pam, pim, pam Creo que hay que hacerlo de varios bloques Ahí A tope Creo que ahí va a ir la biblioteca Tuku 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 Perfecto Y acá Y acá Podemos tapar No llego Tapamos Llegamos a tapar Oh, llegamos a tapar Justito Y acá me falta Acá me Bueno Vamos a agarrar Es que yo me digo Que me digo Voy a despedir Y no me despedido nunca más Voy a agarrar la pala Así se hace más rápido Hacemos así Así, así, así Esto es arenisca Voy a sacar con un pico ¿Cómo me las ingenio yo? ¿Cómo me las ingenio yo? Yo y yo, yo solo Voy a hacer esto así Me los quedo yo Y ahora vamos a romper esto Espero que se rompe con pico Perfecto Perfecto Eh, be, 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 be... ¿Qué quiero hacer yo? Ah, pico, pico, pico. Pico, pico, pongo. Aunque ya tengo un pico, pero bueno, es lo mismo. Tute, tute, tute. Tute, tute. Tute, tute. Tute, tute. No. Dios. Tute, tute. Tute, tute. Tute, tute. Tute, tute. Tute, tute. Dios. Es que no encuentro más No, me cago en todo Bueno, chicos, acá creo que es considerable Hacer algo Que no me despido más, chicos, es que estoy a tope Que ya sé, tengo la idea Del XP chest Creo que esto puede ir Es que ya no me queda simétrico Ahí, a tope Uh, qué bonito ¿Qué es esto? Es que Me cago en todo Dios, es que no lo puedo dejar Es que ahí me quedan unas losas Dios, este gameplay me está quedando Pero como los dioses Olimpo, creo Siempre digo lo mismo, no sé por qué A ver, ahí Creo que los libros se hacían así, ¿no? Creo, eh, no estoy seguro No confirmo A ver si puede Agustín confirmar que se hacen así Creo que se hacen así Y ahí Perfecto Hacemos así Hacemos así Creo que me va a alcanzar Creo que me va a alcanzar justo, eh Vamos a ver si nos alcanza con dos Que este video me está quedando muy mal, eh Creo, para mí Para mí, criterio Dos Esto no se saca un pico Bueno, vamos con el hacha Por favor Creo que se sacan un hacha Ustedes son los dioses Ustedes no Yo soy el dios de Olimpo Craft El hacha de Meteorito Todavía no lo había gastado Uy, uy, uy Qué volantazo Vamos a ver Sí, se rompió así Lo malo de esto es que no me da la manera La manera, no ¿Cómo estoy hablando hoy? Yo sé hablar, eh Yo sé hablar, eh No se quédense Tranquilos Ustedes que yo Sé hablar como los dioses Vamos acá Me voy a traer la mesa de grafteo ahí abajo Porque ya veo que voy a tardar 24.000 años Me voy a traer madera Ah, bueno No tengo madera Me cago en todo ¿En serio? Ay, dios Veinti Sí, agarré la madera Vine a buscar la madera ahora Esto es provisional, chicos Es provisional Las cosas provisionales Son provisionales Ahí Ahora hacemos así Agarramos uno ¿Cómo se hacen los libros? Papel y cuero Amiguito mío ¿Sí que podemos hacer? No, porque no tenemos cuero Me cago en el cuero Hacemos así Dos Tres Uno Dos Dos Tres Tres, dije Ahí está Uno Uno Dos Me cago en todo Tres Justo la madera Me cago en la madera Así 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 Madre mía Madrecita mía ¿Cómo me la estoy aguantando? Chicos Se quedan loquetes ¿Cómo me la estoy aguantando? No me lo creo No me lo creo No me lo creo Acá voy a pedir, chicos Así A tope Topetón ¿No me alcanza para uno más? Por favor Decime que sí Decime que me alcanza Decime que me alcanza Decime que me alcanza Esto es provisional Chicos No Ustedes no se preocupen Que yo esto lo soluciono En un momentete Quiero terminar esto acá Porque quiero terminarlo bien Como lo hace un verdadero Dios 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 Hacemos así Ponemos un libro aquí Hacemos así Esto ya sé que tenía que estar previsto Pero bueno Ahí Bueno De momento Acá Acá nos vamos a despedir Espero que ya les gustó Si dan like Comenta No compártense Gracias a que crezca el canal Y nos vemos en el siguiente gameplay Con ya los 37 niveles de experiencia ¿No? Sí Espero que sí Lo que nos costó terminar esta mesa Tardó un montón Así que Después Fuera de cámaras Voy a ir a buscar arbolitos Qué bonita que es la caja Voy a ir a buscar arbolitos Y mucha madera Un saludo Un abrazo Y chao chao Espero que encuentre madera Porque ahora voy a ir a encontrar madera Bueno Primero a dormir ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí?